Y dijo él esto, oye, ¿ustedes saben qué? Ahora mismo, ahora mismo, aquí hay uno más grande que Salomón. ¿Y quién es? ¿Quién es? ¡Yo! Ahí no hay democracia ya, es huetiro. ¡Pam! Si estás buscando un contenido de farándula, de chismes, de peleas, este no es. Hoy vamos a hablar de educación, una persona que ha abrazado esta idea de una forma impresionante. Yo sí quería conversar con Darian Vargas, mi hermano. Brea, un honor y un placer para mí compartir contigo y que me dé la oportunidad de poder llegar a tu público. Y yo siempre he dicho una frase que la gente dice que yo repito lo mismo, yo no genero dopamina, pero lo único es que yo trato de golpear tu ignorancia. Y eso es problemático, Darian. Es un problema. ¿A uno no le gusta que le digan la verdad de la cara? No, no, no. Yo siempre he dicho que la verdad está caracterizada por ser algo que a ti te gusta cuando es positivo. En verdad, es como el horóscopo. Cuando el horóscopo, por ejemplo, dice, Libra, hoy será un día de mala suerte. Yo lo cierro, yo no quiero saber. Pero cuando te dice que hay riqueza. ¡Ay, muchachos, es ese! Y por eso una vez yo escuché una frase que decía, la verdad siempre es buena dependiendo de vista de la óptica de donde se ve. Caramba, qué bueno. Cuando tú eras un martillo dándole al clave. Ah, no, todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahí sí, cuando me toca a mí, espérate, respete. Y este tipo de programa, este tipo de podcast que tú estás haciendo y este es lo que va a golpear a la gente. Sí, sin duda. Darian, estuve leyendo en estos días que uno de cada seis niños con seis años, en primero de primaria, no estuvieron en el curso anterior. O sea, que hay un tema de deserción que comienza desde la raíz. Una de las cosas que yo tengo en la medida que quisiera tomar como ministro de Educación Independiente, aquí nadie se quema, Brea. Es verdad. Brea, tú has visto un muchacho llorando porque se quemó en la escuela. Yo hace... Bueno, en mi época. En tu época, Brea. En mi época, pero es verdad. Aquí nadie se quema. Porque nadie se quema porque a medida que más estudiantes le va mal, se evalúa a los profesores. Oh, sí. Y el éxito de Educación es por la cantidad de estudiantes que pasan. Por eso vamos a pasarlo a todos y somos duros. ¿Qué me importa a mí lo que pase con la vida de esos muchachos? Entonces, cuando vamos a la prueba de pizza, entonces ahí como que se nota... La verdad nos da en la cara. Y a veces nos damos aplauso por cosas del pasado. En el 2015 nosotros sacamos mucho más en español que lo que sacamos ahora en el 2022, que fue la prueba. ¿Qué ha pasado, Darian, con la juventud, con la educación? Con la juventud primero y luego pasarlo ahí mismo con la educación. Brea, yo siempre he dicho algo fundamental. A mí no me gusta poner a todo el mundo en un mismo vaso y decir que todo está mal. Y que no, que ese estilo a mí no me gusta. No es así. A mí me gusta que de todas las cosas que sea algo bueno. Ahora yo te voy a decir una cosa. La responsabilidad de la educación es de muchas personas y ellos no se dan cuenta. Y vamos a desglosarlo eso. Ok. Usted hizo el amor y trajo un niño. ¿Es usted responsable de educar ese muchacho? No, yo. Definitivamente. No, yo. ¿Y qué hacen muchos padres? Un niño lo mandan a la escuela y ellos esperan que ese niño tenga todos los resultados. Pero nunca, Brea, se detuvieron. Algo tan sencillo como revisarle su mascota. Educa tiene una estadística que dice que el 53% de los padres no tienen idea de lo que hacen sus hijos en las escuelas. O sea, que la raíz de los problemas arranca con el papá. Ahí camienza todo. El papá, ¿verdad que sí? Ya, el papá. Ahora bien, tengo un papá responsable que vigila a su hijo, que lo observa, que lo acompaña. Ahora la responsabilidad de ese niño. Un niño que entienda que la educación es la vía. Pero en el taller es difícil decirle que la educación es la vía. Porque cualquier influencer sin educación gana más dinero que cualquier profesional. Pero ahí entran entonces los medios de comunicación. Entramos nosotros que a ese que se ganó dos pesos lo vendemos como un héroe socialmente. Así es. Y yo siempre he dicho, un video que yo hice una vez que se hizo viral, que en la pandemia no fue a Messi que llamaron. No, llamaron a los doctores. Ni a Kim Kardashian. No. Llamaron a los tipos desconocidos que renunciaron al status quo. Sí. Loco, el diablo. Maldito, tú no gozas. Tú no bebes. Tú no bebes. Tú no tienes mujeres. Tú no haces nada. Tú no tienes Jenny Jordan. Y el tipo se concentraba, se concentraba. Cuando llegó una pandemia, tú bien que llamarlo el loco. El loco fue que salvó gente. Y esos son los grandes. Pero esos nunca van a recibir una medalla y nadie lo va a seguir. Ahí hay un tema. Y eso. Darian, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tengo que trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche? Que no tengo tiempo para nada. Que tenga que estar revisándole una macota a un bendito muchacho. Tú no me puedes poner a mí eso. Es para ti muy fácil eso. Agarrar un micrófono y hablar de eso. Así mismo, pero tú tienes tiempo para utilizar tu celular. La estadística dice en Dindotel que un dominicano en promedio dura 8.3 horas en su celular. Qué maldito, ¿eh? Qué maldito eres tú. Tienes tiempo para el celular, pero no tienes tiempo para ver, muchachos. Ay, caramba. Qué chiste. Eso es. Lo que nosotros tenemos que hacer pragmáticos con nosotros mismos es que es tu responsabilidad darle a la sociedad un producto decente. Yo no te estoy diciendo a ti que me tiró un Albert Einstein ni un Elon Musk. No, no, no. Es un ser humano que respete las leyes básicas de un país. Cuando tú ves la juventud en las redes sociales que se armó un tiroteo en un barrio, 200 jóvenes bebiendo alcohol, emborrachados, embriagados, nadie con sensatez para detener o para aconsejar. ¿Qué te pasa por la mente? Suena duro lo que yo voy a decir, pero una sociedad en decadencia, como yo le he llamado, las chatarras del siglo XXI. Y mira lo que me preocupa, porque a mí no me preocupa esos jóvenes. No, a mí eso no me preocupa de que sean esos jóvenes. A mí me preocupa que los llamados a que esos jóvenes tengan una vida distinta, ¿dónde están? Lo que fueron a ser políticas públicas, ¿dónde están? Los héroes del barrio que son del buen ejemplo, ¿dónde están? Porque cuando yo veo la 42, porque yo vi un video que iba un muchacho a las 6 de la mañana y le pregunto a uno, ve acá y ahora que tú te vas, no, ahora es que vamos a comenzar. Sí, sí, sí. Y yo dije, ¿cómo? Sí, 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 dale. ¿Cómo? Y ahora es que ustedes van a comenzar, bebé. A las 6. No. Ahora es que no se puede volver y tú te vas. Entonces, cuando yo hago ese paradigma, Brea, yo me pregunto, ese joven, esa gente están respirando, están respirando. Y aquí hay médicos graduados con tanta larguísima en hospitales que lo que ganan 30 mil pesos es 30 mil pesos. Pero también nos estamos fijando en la 42, pero hay una sociedad clase media alta que está embaucada en las drogas. El consumo de drogas, el consumo de drogas en la clase alta y media alta, eso es una cosa. Y eso lo ven como un estilo de vida. Y tú no te vas, vamos a, vamos a, vamos a. Y tú no usas esto, y tú no usas eso, sí. Y tú no, tú no. La decadencia de las sociedades del mundo es por las drogas. Una vez escrito chino, chino decía, con Estados Unidos no se puede pelear, son muy poderosos. Sí. Para destruir a Estados Unidos, hay que destruir su sociedad. Y así lo han hecho. El fentanilo está matando 258 personas por día. Por día. Tú ves a la persona en la calle en Nueva York, tú que tienes la oportunidad, y yo que viví allá y tengo mucha conexión con la ciudad. Gente en la calle. Tienes que tú lo veas hoy allá, y después lo veas al mes, lo veas consumiéndose. Entonces China tenía un problema, el problema que tenía China es que los chinos estaban consumiendo mucho opio, mucho opio. Cuando se dieron cuenta que la sociedad china, utilizando opio, no iba para ningún lado, le declararon la guerra al opio. Exactamente. Y ahora China es lo que es China. Y Estados Unidos está viviendo una implosión por culpa de las drogas. Y yo te voy a hacer una cosa. Hay algo famoso de Pablo Escobar, que yo siempre, como que me resultó curioso escucharlo. Es chocante en él. En él. Sí, verdad que sí, que me resultó curioso. Que Pablo dijo, miren, me pueden matar a mí. Pueden matar a todo el mundo. Esto va a seguir como quiera. Bueno, él lo dijo y... Y cuando le mandó en las ruedas de un avión, le dijo, nosotros tenemos el método. El método. De cómo llegue. Y ahí tú tienes al Chapo, que está preso. Sí. Y ahí tienes a Fran Luca, que lo traía en los cuerpos militares, porque es una idea genial. Sí. Y yo lo que me pregunto es, ¿cómo tú combates que en medio de una sociedad que sucumbe contra las drogas, cómo tú combates eso con educación? Educación es la única forma. ¿Cómo no? Porque tú y yo no caímos en eso por dos razones. Y tú... Esto debe de acabar sequía. Sí, sí, sí. El miedo a mi papá. Todo comienza ahí. Y esa familia, mira que me engranojo. Y cómo yo pudo... Cómo le van a decir a Milagro que dice que Francis está... Claro, no. Ese una. Ese una. Y dos me dijeron, a mí me daban curso. Y tú sabes lo feliz que yo me sentía cuando me daban un diploma. Curso de qué sé yo, qué contra la droga. Sí. Yo me sentía poderoso porque me eduqué, aprendí de eso. Brea, tú sabes que hay ranking de pasaporte. Sí. Tú tienes un pasaporte y hay ranking que dice, ese pasaporte vieja 198. Y eso es lo poderoso. Hay tres cosas que funcionan en cualquier parte del mundo. ¿Cuáles son? Y hay más, pero tres cosas que son fundamentales. Que ese pasaporte funciona en todos lados. Uno, la educación. Sí. Dos, la disciplina. Y tres, el agradecimiento. El uso. Funciona en cualquier parte del mundo. Por eso es que nosotros somos menos. Así es. Estamos, podemos ir a Tanzania. Así es. Y hay una cosa que yo digo, tú tienes que copiar lo mejor de cada país, pero tú lo que no puedes copiar, literar la cosa y traerla para acá. Porque cada país tiene su propia cultura. Y su propia cultura. Tú no puedes copiar literal la disciplina de un japonés. No hay forma. A nosotros los dominicanos nos molesta ver la cosa bien ordenada. Pero eso viene, eso viene de la sangre, del descubrimiento. Y por eso una de mis medidas es crear un neodominicano, es golpear la cultura desde el niño, desde abajo. Un niño de 12 años no hay nada que buscar allá, Ibrea. No. No, Ibrea, tú puedes hacer de alguna forma. O sea, el chamaquito que ahora mismo tú lo ves con una actitud que tú sientes que no va bien es casi imposible. Sí, sí. Tú le puedes hacer algunos cambios, pero el cambio de una mentalidad radical. Sí, sí, sí. No hay forma. No hay forma. Eso es con un año, con seis meses. Así es. Así es de una vez. Mira lo que hacen los japoneses. Por eso que yo digo que quiero copiar cada uno y mis medidas están ahí. Sí. Oye lo que enseñan los japoneses en los primeros días para el niño, agradecele cada 10 minutos al maestro que te da clase que ese te está cambiando la vida. ¿Eh? ¿Eh? Oye, Brea. Oye. Qué nivel. Qué duro. Aquí tuve un maestro. Y dice, mira, lo estás llevando el diablo. Va a seguir yo el profesor. Profesor del diablo. No me joda. Oye. A un maestro. Oye. A un maestro. Al que forma tú el mundazo. Yo te voy a hacer una pregunta, Darío. Déjame, déjame, déjame pensarla porque esto es fuerte. ¿Cómo tú puedes, esas propuestas que tiene que me lucen bien interesantes y las vamos a hablar aquí. ¿Cómo tú las vas a llevar a cabo en un país sin disciplina y donde estrictamente no sale la democracia cuando comienzan las exigencias? Sí. Lo primero es que yo estoy implantando una idea. ¿Cuál es la idea? Una idea a largo plazo. Yo no creo en la cosa a corto plazo. La cosa a corto plazo. No, nada funciona. Reparan cositas, pero no funcionan a largo plazo. Lo primero es que yo me levanté un día y me pregunté qué es de mi vida. Buen trabajo. Sí. Gracias a Dios no tengo deuda. Buenos ingresitos, vivo para comer, chismi, eso, tranquilo. Nada ostentoso. Nada ostentoso. No, 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 no me interesa. Pero, con una duda, que cuando salí a la calle sentía miedo. Total. ¿Sabes lo que es eso? Y que yo en mi país sentí miedo. Y cuando estoy en un tapón, que veo que un motorista está montando ahí, voceándole uno MMG. Sí. Y otro, una palabra que yo digo, yo, pero, ¿qué es lo que pasa? Y esto. Pero una vez me impactó más, es que yo pasé por, creo que este barrio que está ahí al lado de Ensanche de la Fe, que es Cristo Rey. Cristo Rey, sí. Veo tres tanques de basura vacíos. Y al lado lleno de basura. Hay problemas. Y yo dije, bueno. Aquí hay que hacer algo. O me voy, o hago algo. O enfrento. ¿Y qué estoy haciendo? Comencé a hacer conferencias, charlas. Oh. La educativa gratis. Sí. La que son de pensamiento yo cobro, y siempre se lo digo a la gente que me contrata, no cobro, es barato. Pero, si tú pagas por una mesa para un artista, yo vi una vez de Anthony Santos una mesa a 400 mil pesos. Es barata, es la más barata. Entonces, alguien que va a hablar de ciencia y de transformación, ¿por qué tú no puedes pagar? Hay que pagar. Hay que pagar. Entonces, como una gente dice, hey, pero que tú te la das y eso. No, no, es que yo respeto la ciencia. La ciencia es el motor de la humanidad. ¿Tú te imaginas el mundo sin penicilina? ¿Eh? Dime, Fleming. Dime. Imagínate el mundo sin eso. Sin eso. Imagínate el mundo sin la vacuna contra el tétano. Imagínate el mundo sin la vacuna contra la tuberculosis. Lo que pasa, que en esta era es fácil porque te la ponen contra el niño. Y cuando no había. Un tipo se fajó. Un grupo se fajó. Y la hizo. Y cada vez que yo me paro en un escenario, pienso en ello. En el esfuerzo que hicieron. En el esfuerzo. Totalmente. ¿Y qué es lo que yo quiero mandar con el mensaje? Que cada vez de conferencia que yo doy, de ese estilo, yo digo, eso es mi precio. ¿Para qué? Para que cuando la gente, otro le diga, mire, ese muchacho cobra eso. ¿Pero qué es lo que yo estoy promoviendo, Brea? Yo estoy promoviendo tres cosas fundamentales. Sí. Tienes dinero, pero no tienes disciplina. Eres un pobre. Un pobre. Pero muy pobre. Pero tú no te das cuenta. Cuando tú ves en el espejo, de abrir el espejo, decís, eres demasiado pobre. Y promuevo que hay mucha gente que Dios le dio el talento, le dio los dones, pero tampoco tienen disciplina. Es un vago. Es un vago. Un vago. Es enemigo de él mismo. Porque al que Dios le dio talento, se lo dio para que lo utilizara. Lleno de miedo. Lleno de frustraciones. No tiene la capacidad de dar un paso. Cuando Dios te ha confirmado a ti, mira, ese talento te lo di yo. Muévete. Resuelve. Muévete. Porque la Biblia es clara. La Biblia dice que el que quiere prosperar tiene que ser diligente. Diligente. No es en la casa. Nada te lo llevan a la casa. Y yo promuevo, que ahí fue que más me mataron a mí y muchos padres me han dicho, que para hacer dinero no hay que tener título universitario. Los hombres más ricos del mundo no tienen título. Sin embargo, ellos son la excepción. Y ahí es mi explicación. No las reglas. Mark Zuckerberg no fue la UAS que dejó ni Pucamayma ni Unive. No, no, no. Fue Harvard. No me vengas a hablar y parate a mí. Zuckerberg no es un idiota. Cuando Zuckerberg dejó la universidad y creó, Zuckerberg tenía power, tenía conocimiento, no botella. Él dijo, yo me voy por ahí. Esto ya yo aprendí aquí. Ya yo me voy por ahí. Brea, una de las cosas que yo más odio cuando hay gente que tiene la niña universitaria y me saluda así. Señor, mi hermano. O cuando en la biografía te pone licenciado, con todo el respeto, licenciado Juan Pérez. Yo le dije a una persona, ve a la junta, cambiate el nombre y ponte licenciado. Y hay personas que cuando soy graduado le gusta que le llamen así. Yo no creo en eso. Yo creo en el conocimiento. En eso que yo creo. En la habilidad. Yo promuevo el conocimiento. Pero el conocimiento útil, porque hay tipos llenos de libros. El día entero hay. Ah, sí, muchachos. Mira, muchachos. Y tú le haces cualquier pregunta sobre la Segunda Guerra Mundial. La economía. Y no ha generado un solo peso. Usted es un abuso. Usted es un abuso. Usted no de nada. Usted está malgastando energía. Hay que producir para cambiarle la vida a alguien. El que no tiene la capacidad de cambiarle la vida a otra gente, vino al mundo a nada. A nada. Ahora, en democracia se puede hacer eso. Te lo pregunto. ¿Tú sabes por qué yo te lo pregunto? Claro, claro. Aquí hemos tenido democracia desde el 61. Así es. ¿Verdad? Democracia, pero no hemos logrado nada. Para cambiar la cultura educativa del niño desde su mentalidad, no se puede ser democrático adentro de la escuela. Y me paso a explicar. Me gustó. En la escuela. En la escuela. En la escuela. En la escuela. Dame con eso. Y paso a explicar. Si yo tengo un niño que está creciendo en un entorno hostil, te voy a poner eso. Papá divorciado. Sí. La mamá tiene que trabajar para mantenerlo. El niño lo cría a la calle. Sí. Ese niño hay que golpearlo con mucho conocimiento y mucho acompañamiento, pero sobre todo con mucho amor. Pero de verdad. Eso es verdad. No es meterlo en una butaca. A decirle, jueguen con masilla. Va a ser que yo veo eso. Yo digo, no. Valores fundamentales. Amor. Empatía. 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 Que es una de las habilidades del siglo XXI que yo me gustaría enseñar eso. Qué fácil, caramba, cuando tú vas a una gente y le dices, mira, pórtate bien. ¿Qué es la empatía? La empatía de una palabra simple es usted dejarse de meter en la vida de otro y ponerse en los zapatos él, para que me entiendan los dominicanos. Ponte a veces bueno, caramba. Tú no echas para adelante porque tú no quieres. Ven y cógelo. Eso es verdad. Ven. Me pasa con mis equipos. Yo quisiera que yo piense muchas veces como yo. Claro. Pero yo tengo que estar en la posición de ellos. Entonces tengo que sentarme. Y decirle, mira, yo lo veo así. Para educar basado en el conocimiento que no es absoluto. No soy poseedor de la verdad. Pero hay que ser empático. Así mismo es. Brea, hay personas que nacieron para conformarse con 20 mil pesos mientras lo tengan dando bien. No le obligue a una persona que es feliz con eso a buscar 40. No lo va a buscar. No me informa. Hay personas que se dedican su vida a vivirla como a ellos les den la gana. Aunque sean egoístas. Y hay gente que tú le dices, mira, sal de esa empresa. Tienen 25 años en el mismo sitio. Yo tengo un video que también se me criticó. Que yo digo que si tú te unes en una posición de una empresa durante 5 años y ya está haciendo lo mismo, lo mismo sal, que te están maltratando. ¿Cómo así? ¿A los 5 años? A los 5 años tiene que salir y está haciendo lo mismo. ¿Pero por qué? Porque dentro de la empresa tú tienes que buscar la forma de que te den la oportunidad de tú hacer cosas nuevas. O sea, el que está mirando esto, está en una empresa y no tiene posibilidad de ser presidente, que se vaya. No, no es eso lo que estoy diciendo, Brea. Vamos por un ejemplo mucho más sencillo. Sí. Usted trabaja en una empresa como ayudante de banistería. Sí. Tiene 5 años como ayudante de banistería. Usted tiene que evaluarte y decir, en estos 5 años de banistería, yo, ¿qué estoy aprendiendo? Estoy solamente pasando, pasando, pasando. Ah, no. Pues tú tienes que buscar la forma. Ahora decirle, maestro, pero ya yo creo que eso puede ir así. Póngame una obrita a mi aparte para yo... Claro, pero si tú duras 5 años, fijo, y te conformaste con eso, tú eres enemigo tuyo. Por eso es que los gringos no duran en los trabajos. No, 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 no. ¿Lo gringo te hacen? Y no los gringos tampoco, la gente del siglo XXI. Del siglo XXI. Los Zetas. Sí, no, 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 no. Esa gente, tú le dices, mira, te voy a dar 200 mil pesos y ellos te dicen, no, no. Pero yo me voy para mi casa porque los Zetas han demostrado que a ellos les gustan hasta la ropa de la segunda mano. Los bancos tienen problemas, esa gente no cogen dinero prestado. Es verdad. No, esa gente no. O ahorran, se van de vacaciones, lo gastan y vuelven y ahorran. Es verdad. El mundo tiene problemas, por eso que yo digo que no vamos a ver. Necesitamos gente que piense. Sí, sí, este modelo tuyo no se aplica porque lo que me gusta tuyo es que no es a Darien. No, no. Es una idea. Es una idea. Y el día que tú no estés, que siga. Porque, mira, son 5 ejes fundamentales. Dame los 5, sí. Mira. Y lo desarrollamos un poquito. Sí, eliminar la politiquería. ¿Qué es eliminar la politiquería? En el Ministerio de Educación no pueden haber políticos partidarios. Fanáticos partidarios, te explico por qué, para que se me entienda bien. El gobierno que está ahora es el blanco, el PRM. El PRM que está aquí. Sí, ¿verdad? Que sí, el PRM que está aquí. Y tú estás en una posición que es encargado de compra y contrataciones y usted ha demostrado que en esa posición usted lo hace bien. Sí. Y cambia de gobierno. No. ¿Por qué hay que votarte si tú lo haces bien? Bueno, porque es un puesto importante. Y viene otro novato. Sí. Y ahí vamos que hacemos pa, 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 pa. ¿Los suplidores van a tratar de convencerte? Así es. Si tú eres encargado de la calidad educativa y tú has demostrado en seis años que en ese puesto tú tienes resultados. No importa el partido. No importa el partido. Porque la educación afecta a toda la sociedad. No solamente a los que están en el poder. A todos. A todos. De una manera u otra. Y cuando la educación funciona, no solamente le va a funcionar al que está en el poder. A todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, el sistema está hecho, el corrupto, o sea, el primer eje me está diciendo a mí que estamos mal. Así es. O sea, tiene que ser. Yo quiero lo mejor de todos los colores. Totalmente. Y que se junten a una mesa porque su educación lo va a permitir. Y porque la educación es lo que va a hacer. Que cuando tú, yo me impacto, tú ves en New York cuando tú ves los hijos de los judíos ortodoxos caminando solo. Normal. A tal escuela. Niños así. Sin miedo. Yo quisiera ver eso un día que en Piantini yo veo un niño y que es yendo solo para su escuela. Tapón en todos los colegios esperando la escuela. No puede caminar. Y un regreso de seguridad. Y tres tipos afuera. Tres tipos afuera. Y usted papá. Usted papá. ¿Y usted qué hacía ahí mirándose? Nunca lo he visto. Yo soy chofer. A eso que yo me refiero. Y la única forma de que la educación pueda avanzar, eliminar la politiquería a un plan a 12 años así. No importa el que esté para allá que va. Entonces, ¿quién debe ser ministro de educación? No la persona. ¿Qué perfil? No, porque yo lo que... Me refiero. Sí, sí, claro. Es como la Suprema. Que no es solo. Son varios. Pueden ser varios. Sí, no, varios. Y yo lo que digo aquí, como yo lo digo, yo no necesito un todopoderoso en mi propuesta. Yo lo que necesito es un ministro que ese ministro esté ahí. Que sea la cara. Solamente. La cara. Pero hay 100 gente atrás de él. Me entiendo. Maduro que él. Maduro que él. Pero usted la cara. Como los presidentes. Pero no un todopoderoso que maneja 257 mil millones de pesos. El 4% del PIB. ¿Quién maneja un presupuesto así en otros países? En otros países no. ¿Fuerza Armada? No, de acuerdo a la necesidad poblacional. No, sí, claro. Y al PIB. Al PIB, sí. Lo mismo. Porque el 4% del PIB de Estados Unidos es una grosería. Pero también, ¿en porcentaje lo maneja? ¿Quién lo maneja ya? A lo que me refiero a mí. A lo que me refiero, si tú lo ves en porcentaje, el Pentágono. Oye eso. El Pentágono. O sea, el ministro de Educación de R.D. maneja. Como si fuera el Pentágono. En porcentaje. Y por eso, esa cartera, si tú te has dado cuenta, está todo el que está ahí, sendidoso. Y hay una de las cosas que yo tengo. La gente dice, no. Porque otro de los ejes, que eso no son dos fundamentales, es que yo renuncio a manejar compras y contrataciones como ministro. Hay que buscar un mecanismo. Porque el ministro tiene que estar concentrado en la educación, no en firmar compras y contrataciones. Darian, no te van a dar el puesto. Darian, saca eso de la propuesta. Para que te lo pueda... No te lo van a dar. Pero yo prefiero que no me lo den. Porque si me lo dan, yo voy a salir ahí desacreditado. Pero es lo que tú puedes tener por seguro que esta sociedad en el 2028 va a pasar algo que tú no lo vas a creer. ¿Qué? En el 2028, ¿tú no sabes quién va a ser presidente? ¿Quién? Cualquiera. Piénsalo para que tú veas. Yo le he dicho eso. Piénsalo. Piénsalo. Hasta yo puedo ser presidente de la República. Mira, yo le decía a los amigos míos que he estado mirando el fenómeno de mi ley liberal. Bukele, Novoa. O sea, son figuras. Outsiders. Outsiders. Aquí, porque no se visualiza hoy. O sea, un Darian. Eso se ve así, pam, pam, pam. Eso en 3.000. Pero mi ley... No, y Novoa. Sí, y Novoa. En la segunda vuelta que dio en quinto y eso. Va a tener que aplicar lo de Bukele, y Novoa. Va a tener que romper a más gente. Ni en un bobo, pero por la democracia. Así es. Por eso el régimen de excepción de Bukele ya lo aplicó. Ahí no hay democracia, ya. Es su estilo. Pam. Nítido. Ahí se acabó. Por ejemplo... Pero hay que evitar llegar ahí. Y para evitar llegar ahí, es con educación. Darian, tú eres presidente, ¿verdad? Sí. República Dominicana. Estamos viendo que se están atacando niños yendo a la escuela con mochila. ¿Cuál sería tu medida como...? Eh... Bueno, ponte, ponte lo que tú estás, Chu, en Interior de Policía. Sí. Tu medida. No, porque mira, es que la medida de seguridad... Yo fui a una charla que me invitó Chu a la Romana. Mm. Y yo decía que el mayor antídoto para combatir la delincuencia... Es la educación. Totalmente. Todo cae ahí. Sí, tú ves que estamos en lo mismo. En salud. Los motores que... Muchos accidentes. Y se gastan miles de millones en eso. Educación. Educación. Y por eso es que la educación debe de ser... Y tú sabes, aquí hay dos lugares que funcionan bien. Punta Cana. No, 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 no. Dos lugares públicos, te los voy a mencionar. Ah, dos lugares públicos. Banco Central y DGI. Pero son públicos. Ah, sí. Pero ¿sabes qué? En el Banco Central hay un tipo que tiene ahí... Que nació para eso. Pero ahí adentro él mete lo mejor de lo mejor. No importa el partido. Y de hecho... Ahí hay tigre egresado de la mejor universidad de Estados Unidos. El Banco Central es el vivo ejemplo de que no importa el partido. Que funciona cuando he basado en meritocracia y no en colores. Es la meritocracia que tiene que ver. Por eso que yo digo mi frase. Escucha la frase mía de mi campaña. Porque esta es la campaña más rara. Porque a mí nadie me elige. Exactamente. Es un decreto. Oye mi campaña. Oye qué cosa es eso. Menos lambones y más educación. El enemigo de cualquier jefe es un lambón. No te van a ver. Pero... Menos lambones. Cada vez que yo veo una gente, que yo veo una gente... Dice... Mira ese... Sáquelo de ahí. Hay una película que yo quiero que tú veas. Que está en Amazon Prime. Que se llama Gorda Major. Gorda Major es la primera ministra de Israel. La primera mujer. Ya tú sabes en Israel. Y ella tuvo que enfrentar la guerra de los seis días. O la guerra del Yom Kippur. Y ella estaba sufriendo de un cáncer. Y le dijo a una amiga que estaba al lado. Ven acá. Cuando tú veas que yo esté diciendo cosas erráticas. E indicando que ya yo estoy quedando en cenil. Mata. Escucha esto. No, escucha esto. Escucha esto. Los aluda... Los lambones. Para que me entiendan los dominicanos. Lo adulones. Lo adulones. Verás que sí. Van a decir. Qué genia. Qué grandosa. Qué bella. Pero la responsabilidad tuya. Es decirme a mí. La maldita verdad. Y eso es lo que yo necesito. Cuando yo me sienta grandoso. Me vengo un tipo y dice. Ey, come mierda. Ey, ¿pa' dónde va? No, por ahí te crees que te tiran más bonos. Para que tú subas. El mayor enemigo de un político es un lambón. El mayor enemigo de cualquiera. El lambón porque el caso del pelotero, que no es el nombre de él, sino en cualquiera. Porque él es el iceberg de un barco, el iceberg de un, de un, de algo que todo el mundo sabe. Así es. Eso es. Darien, ¿qué es lo que te pasa, hermano? No te metas ahí. Eso es lo que uno necesita. Una gente que le hable la verdad al lado. Pero, Brea, la Biblia dice que una de las cosas peores es el amor al dinero. El amor al dinero. No es el rico. No, no, no. El amor al dinero. Al principio de todo mal. El amor al dinero. Sí. Yo un día me emocioné porque estaba viendo una película que se llama Charlie y la fábrica de chocolate. Ah, sí. Caramba, muchacho pobre, va a la casa, se gana su boleto. Solamente ocho personas se ganan ese boleto y va ese niño en medio de esa casa que se está pasando una hambre del carajo. Y ese niño dice, vamos a vender este boleto y así podemos comer. Sí. Y dice el viejo que está en la cama, hey, pero muchacho, te voy a decir algo. En el mundo solamente hay ocho personas que pueden entrar a esa fábrica y tú lo vas a cambiar por algo tan simple como el dinero que lo imprimen a diario. Ya, cuando yo leí eso, yo dije, qué grande es. Ya, qué analogía. Tú sabes lo que tú matarte cada día de tu vida por trabajar duro por una papeleta que le imprimen a diario para después dejarte humillar de una impresora que le pone el número a él. Ya, la vida es una... Dario, Dario, mire. Por eso yo renuncié a esas cosas. Tú te saliste de la trampa, Dario. Me renuncié a esas cosas y por eso estoy haciendo una revolución. Mi revolución no es instantánea. Y yo me uno. Cuenta conmigo. No es instantánea. Gracias, vea. No es instantánea. Doe mi charla. Le digo a todo el mundo, DarianVargas.com, mira la propuesta, inscríbete y apóyala. Tú tienes un WhatsApp. Sí, claro. Y en Darian Vargas, ahí mismo está. Y tú entras a la comunidad. Para uno aprender, aprender cosas nuevas. Claro. Diferentes, porque estamos saturados de lo mismo. Así es. Y por eso yo tengo uno de los ejes. Ahí voy. Vamos por el segundo, ¿verdad? Yo tengo uno por el segundo. El primero me dice. Eliminar la politiquería. Segundo. El segundo, la transformación del maestro. Ok. El 67% de los maestros deben el 90% de su sueldo a su misma cooperativa. Una gente con deuda no le puede enseñar a nadie. ¿Cómo es? El que tiene deuda. El que tiene deuda no tiene capacidad de enseñarle a nadie. El que tiene deuda a los que está loco que se acabe esa clase para acostar para su casa. ¿Eh? 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 Y déjalo, muchachos. No, muchachos. Vayan viendo el libro. Hagan un resumen. Y se va a hablar por teléfono. No, y que tú, muchachos. Con el banco. Y que tú tienes. Yo voy a pagar. No, si fuera banco no era el usurero de Los Sán. En los pueblos. Con tu tarjeta. Esperándote en un motocito ahí afuera, esperando que ese maestro salga. Y por eso que yo digo que el maestro tiene que ser la persona más feliz del mundo. Eso sí es verdad. Porque el maestro tiene la potestad de transformarle la vida a una gente durante muchos años. ¿A diario? En promedio, un maestro, en su vida académica, puede impactar 5.000 almas. 5.000 gente pasaron por su mano. ¡Wow! Eso es un poder. Es un poder. Pero para que ustedes entiendan, un diputado gana con eso. 5.000. Y es con 500 pesos la mayoría. ¿Y qué significa eso? Que yo necesito tener un maestro feliz. Sí. Un maestro preco. Sin problema económico. Sin problema económico. Por eso le voy a enseñar educación financiera al maestro. Exacto. ¿No tenemos educación financiera? Preparado. Prepararlo de verdad. ¿Los maestros se queman en la prueba? Claro. No, prepararlo de verdad. ¿Verdad que sí? Sí. Crear competencia dentro de los maestros. En la competencia que llega a la creatividad y la innovación. No puede ser que la gente se mete en magisterio porque no encuentre más la casa. No, eso se va a acabar. ¿Seguro? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Un plan de compensación. Escucha esto, Brea. Tú das clase de matemática en sexto grado. Evaluaste decente. Diste tu clase decente. Dijiste se quemaron 10 y pasaron 10. Viene que es el tercer eje que yo me elimino las pruebas nacionales porque eso no sirve para nada. ¿Se van las pruebas? Eso no sirve para nada. ¿Por qué la dan en el último grado? No. Entonces, ¿qué llega? Prueba estandarizada en cada curso. Escucha esto. Yo tengo que medir para saber dónde está en la laguna. Totalmente. Para meterle mano a la divinidad. Para meterle... Es química que es lo que falta. Más química. Mucha, pero mucha. Sí. Maestro, usted no está dando la clase bien. Entrenamiento. Sí. No decir el maestro no sirve. Eso no sirve. Tan complicado el maestro con Chajepete. Mira, muchachos, guardiátricos. Porque hay una versión de Chajepete que paga, que el papá se lo va a poner al chamaquito. Toma esa. Que cuando el maestro te diga que el H2O es el símbolo químico del mercurio, el Chajepete le va a decir no de esto. Los maestros del siglo XXI tienen problemas. Van forzados. Pueden pasar de vergüenza. Van forzados. Entonces, oye, Brea, ¿qué es lo que yo quiero? Yo lo que quiero lograr es empoderar a un maestro. Que ese maestro diga, mire, lo que yo estoy dando es así. Yo le di eso. Y cuando llegue esa prueba estandarizada y la prueba diga que lo que tú pasaste, pasaron la prueba, compensación. Un sueldo de compensación. ¿Sabe qué va a pasar con otros maestros? Que no recibieron el sueldo de compensación. Van a hacer su trabajo. Yo quiero. ¿Qué hay que hacer para eso? Yo quiero. Yo quiero. ¿Y cómo tú te vas a manejar entonces con los distritos educativos, las regionales educativas? La ADP. Vamos, la ADP. La ADP. La ADP. ¿Cuál es el rol de la ADP? Cuando tú te reúnes con un maestro y hablas con ellos, siempre la huelga de los maestros, la mayoría, para no generalizar, es por dinero. Yo no recuerdo una huelga de la ADP porque al maestro se le dé computadora para decirlo. Sí, sí, sí. No, 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 no. Acceso a una biblioteca en Houston. Con dinero y lo que más en el Ministerio de Educación, ¿sabes lo que más es? Dinero. Pero lo que pasa es que hay un video que se hizo viral que yo hice que yo me voy a reunir los maestros en un hotel o regiones. ¡Levanten las manos los que quieren más dinero! ¡Pam! En un año. Vamos a volver al otro año con los mismos resultados, con los mismos. Tienes más dinero, pero vamos a tener los mismos resultados. No es el dinero. Es la preparación y la compensación. Y que cuando tú hagas tu trabajo bien, la compensación lo sientas. Pero ¿qué pasa? Como yo digo, ¿qué maestro puede ser creativo cuando los materiales no llegan a la escuela? Que lo compren ellos. Y ahí está mi cuarto eje. Todas las escuelas tienen que tener los materiales necesarios para que el profesor pueda dar una clase eficiente. Porque sin materiales, sin creatividad, tú no puedes dar. En el siglo XXI no podía haber una escuela sin internet. Es imposible, brea, eso. Brea, eso es imposible. No que no llegue. Ahí está Stanley. ¡Pum! ¡Stanley! ¡Ya! Lo resolví el problema. Y ahí está mi quinto eje. El mayor centro de datos de transparencia. Escucha esto. Oye, si en el ministerio no bebimos 22 tazas de café. Tiene que salir ahí. Se bebieron 22 tazas de café. Pero también tiene que salir esto para que yo no pueda dormir. ¿Y la publicidad? Ahora te voy a explicar cómo va a ser la publicidad. 500 escuelas están sin butacas. ¿Va a salir ahí? Va a salir ahí. 500 escuelas están sin pisajas. 640 niños se mojan. Porque el que no vive la verdad no tiene acción para poder moverse. ¿Aquí lo ocultamos? Lo ocultamos. Yo necesito verlo para cuando yo llegue a mi casa no querer salir de la vergüenza. Para que me imparte. El que está ahí al frente dice, mira, ¿qué es lo que pasa con esas 500 escuelas? Así es. ¿Y ahora qué es lo que yo digo? Eliminé la politiquería. Preparé el maestro. Ahora tengo eso. Y ahora yo diseñé la nueva escuela. Escúchala. ¿Cuál es? La escuela mía es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Escúchala. No, Darien, pero eso es demasiado. Escucha. Escucha esto para que tú veas. De 8 a 12, clases tradicionales. Sí. Matemática, español, historia, biología, sí. Sí, ya. Ya. Eso se acabó. Ya. De 12 a 1 comen. Bien. ¿Verdad que sí? Se la diste tú la semana. Sí, claro. Comida de verdad. ¿Cómo de verdad? De verdad. ¿El afro con el paquetito? No, no. No comida de verdad. Pero basado en el lugar donde estén. Para democratizar eso. Me gustó. Me gustó. Y después, de 1 a 4 de la tarde, la clase del siglo XXI. Escúchala. Buena ciudadanía. Sí. Por favor, gracias. Gracias. ¿Se olvidó eso? Yo digo en una canción llamada La Patria, que la hice con Satanás en algún momento, donde digo a pedir perdón, a pedir permiso. Que le enseñen los valores y busquen esa canción. Buena ciudadanía. Sí. Educación vial. Sí. Educación financiera. Medio ambiente. Gestión del tiempo. Planificación. Organización. Programación. Multimedia. Guitarra. Plomería. Pegar blog. Si usted lo que quiere es ser un pegador de blog, va a ser el mejor pegando blog. Pero eso es lo que usted quiere. ¿Su sueño? Las clases del siglo XXI. Para yo decirle a un niño que cuando salga de la escuela, puede tener oportunidad de poder ingresar también a las clases. Pero mira esto. Ay Dios mío. Ahora falta una hora de cuatro a cinco. Si falta una hora. Si ese niño, nos recreo. Si ese niño, el profesor titular, reporta que tiene debilidad en una área, una hora de tutoría obligatoria. No necesitamos niños en ocio. Porque el sueño mío es que cuando un dominicano ve a un niño a las ocho y uno en la calle, le diga, y la escuela tuya, ¿dónde está? Eso es verdad. Ese es mi deseo. Ese es sistemático. Sistemático. El día que yo logre eso, ahí mismo ya me puedo retirar del Ministerio de Educación. Pero todavía no he terminado. La publicidad que te metas. No, no. Eso me la va. Pero no he terminado para llegar a la publicidad. Sí. Yo voy a hacer un ranking de colegio y de escuela pública. Ah, sí. Estas son las mejores y estas son las peores. Con bonos para los mejores. Así mismo. No. Y a esa escuela vienen con ese modelo. Ustedes por ganar esto, miren los nuevos recursos. Más cosas. Más cosas. ¿Por qué? Porque hay que invertir a donde se pueden exponenciar. Eso es. Pero espérate, no quede ahí para ir a la publicidad. Dentro de la escuela van a tener tres modelos de escuela. ¿Cuáles son? Oh, la escuela de la oportunidad. Hay personas que nacieron para morirse. ¿Cómo así? Que hay personas que nacen y se mueren. Sí. No importa lo que tú le digas. Tú le dices, ay, ven, ven. No, no, no. Yo me voy por ahí. No, no, no. Que tan preimpuesta. Hay una escuela para ellos. Ok. Porque yo no puedo hacer que una persona que no quiere saber de sí mismo, le tronche la vida a alguien que tiene genialidad. Lo que más pasa en una escuela. Lo que más convence son los que no tienen nada que hacer. En la vida. En la vida. El que no tiene. Un genio con tres tiguerias al lado hablando disparate. Se lo llevan para ellos. Yo no puedo. No, porque yo soy un genio al servicio del mar. Así mismo es. Ven. Entonces. Siéntate aquí. La escuela de la oportunidad, la escuela técnica y la escuela universitaria. Por eso es que hay tanto tan estero aquí. Ay, caramba. O sea, maquitos que son brillantes. Y antes lo usan los tiguerias. Pero con la habilidad que tú tienes. Porque en una empresa lo que le pagan es 15 mil pesos. Así es. Lógicamente no se justifica. Ahí tú tienes. Entonces la publicidad. Sí. ¿Cómo va a ser? La publicidad va a ser educativa de verdad. ¿Cómo así? Escucha cómo es que va a ser. Eso no es bombo. El ministerio acaba de reparar 500 escuelas. No. A mí no me importa. No, eso. La publicidad a mí es lo siguiente. Escucha cómo voy a ser. Se quemaron 1,472. Faltaron 140 profesores en este lado. Se bajaron a trompar 500 estudiantes. El desayuno intoxicó a 10,540. ¿Sabe para qué? Para que cuando los cambios lleguen, la publicidad sea positiva. Pero mientras sigamos siendo una basura en educación, la publicidad tiene que ser negativa para que no den la madre a todos los dominicanos. Para que conozcan la verdad en su sistema educativo. En el año pasado, 3,400 adolescentes embarazadas. Eso es una derrota, mi hermano. Estamos atentos a la de Puerto Plata. Sí. Y eso pasa diario. Nada más que a la maternidad. Así es. Tú nada más tienes que ir a la maternidad. Sí es. A ver las niñas con 12, 14, 15 años dando a luz. 200 niñas violadas por sus propios padres. El sistema está colapsado. Lo que no se mide, no se mejora. Y lo que el pueblo no sabe, no lucha. ¿Cómo vamos a hacer un maridaje entre la educación y los medios tradicionales y los no tradicionales? Lo primero que yo digo, que la única forma de tú impactar a una escuela es desde la verdad. Y esa parte desde la verdad, tú tienes lo siguiente, que es lo que yo quiero que tú te quedes con esto en la mente. Yo voy a ir a las cárceles a buscar los delincuentes más grandes que estén presos, para llevarlo para la escuela. ¿A qué? A que le digan a los muchachitos que ese tigre no es tan bueno, ¿cómo se cree? Tú vete tigre que tiene la pampara prendida, ¡yo la tenía! Es verdad, Daniel. Porque hay que vivir lo de la verdad, documentales, de la realidad, lo vamos a llevar. Y los medios tradicionales tienen que propagar, tienen que propagar que la educación es que hace que no se pierda lo que llegaron a ellos. Las cárceles están llenas de dominicanos brillantes. Sí. Pero nunca tuvieron una oportunidad, porque nunca se toparon en una escuela que alguien lo identificara y dice, ahí hay talento. Alguien lo identificó y lo usó para el mal. Usó para el mal. Tú me estás diciendo esas cosas y me pasan caras, nombres. Por la mente. Por la mente, cuando tú ves, ese muchacho desde niño picaba, debió de ser, y lo atrapó a otra gente. Ese era el mejor baquebolita de mi barrio. Y por eso, la medida número 15 mía es la escuela de los genios. 32 voy a crear, una por cada provincia. Ahí nada más van a estar los duros. Porque hay gente incomprendida. Que no pueden estar, yo no puedo estar donde está uno, lo que tú dijiste, donde están los que no quieren hacer nada por la vida. No pueden estar esos genios. Hay muchachitos en un curso que no matan así. Sí. Y el maestro diciendo, mira qué loco de diablo, porque no lo entiende. Porque no está educado el maestro, no lo entiende. La policía ha atrapado personas con autismo. Sí. Como no saben. Porque no lo comprenden. Está el malcriado, dale una golpea. Sí, no lo comprenden. Entonces nosotros tenemos que tener una institución que comprende a esa gente. Pero qué es lo que pasa. Hay papá que el hijo sabe mucha matemática y poco español. Ellos invierten dinero para que sepa español. No es matemática. Es matemática. Es matemática. Porque eso de ser todólogo, eso no sirve. Darian, yo odiaba la matemática. Cuando me hicieron la prueba, me dijeron, usted tiene que ser comunicador, abogado o tengo una horqueta. Eso es lo suyo. Eso es lo suyo. Y está haciendo lo que tiene habilidad. La carrera de comunicación social, que en este país la gente está confundida. Deberían de cerrarla por 80 años. Ya no aguantamos un comunicador, ¿verdad? Pero muera, ¿verdad? Yo lo he dicho en la radio. Y yo me estoy riendo porque yo lo he dicho. ¿Por qué? Ya está bueno. A las niñas, desde que son bonitas y altas, ponle en el modelaje, que estudie comunicación. Doña, mire, perdón, este es el espacio de Darian, pero la comunicación social es el periodismo, las relaciones públicas, que es válida. O la publicidad. Pero la gente cree que estudie la comunicación es para estar en un micrófono, en un teléfono. Entonces, cuando chocan con la realidad, DRD. ¿Tú sabes cuál? Y por eso yo practico la parte de la transparencia en mis debilidades. Yo ni sé hablar bien español, ni pronuncio bien la S, ni tengo buena dicción, porque a mí mis habilidades son de pensamiento. Y tú ves los comentarios que la gente dice, verón, acá este tipo de genio se come la S, dice alguna palabra que está mal. Míreme para acá. Es que esas no son mis habilidades. Ahora, generando, pensando, para resolución del problema, tú tienes que dármela. Tienes que dármela. Porque soy bueno. Pero en las otras, soy malísimo. Cualquier cosa tú le escribes. ¡Malísimo! Si te dicen que hay que hablar bien, tú le escribes. Si es que quieren que hable con la escuela, porque al final, yo te entendí. Como el amigo mío diputado, que le dijo a la secretaria, hágame una carta, dígale que nos reunimos el viernes en la mañana. Y la secretaria, que no sabía mucho, le dice, honorable, ¿viernes es con velado o es con velado? Y él se queda así y le dice, mueve la paluna. ¡Habilidad! ¡Habilidad! Pero mira esto que yo siempre he dicho, Antonio Marte, senador de la república. Me gusta un video que siempre ponen los tigres. Saludos a todos y a todas. Eso me da una risa. En la mañana. En la mañana. Antonio Marte es un hombre exitoso en los negocios. Una estrella. Y tú lo ves hablando y tú dices, Antonio es un hombre bruto. No. Bruto eres tú. ¿Qué te lo crees? Yo he escuchado gente diciendo que Antonio es un genio para su área. Con sus luces y sus sombras. Como todos. Como todos. Un genio en su área. Hipólito Mejía. Yo he escuchado gente decir. Sabe de agronomía. Y Hipólito un bruto. Bruto. Y fue presidente de este país. Y es bruto. Y graduó en Loyola. No, y que sabe de agronomía. Y vive de eso. Y yo siempre he dicho, Brea, que yo sé que como un mensaje reflexivo, que yo le digo a la juventud lo siguiente. Le digo al joven, joven, dominicano, si tú vives la vida de acuerdo a la circunstancia que vive el otro y no la tuya, entonces tú estás viviendo en una prisión perfecta. Tú quieres vivir tu vida desde la realidad de lo que tú no puedes controlar. Porque te da miedo darte cuenta de la basura que tú eres. Es así. Darien, yo lo que lamento es yo volver a atraparte. No, no vamos a organizar de nuevo. Hay que organizarnos porque qué cómodo me siento. Gracias, señor. Cuánto aprendizaje, cuánta sapiencia y sobre todo cuánto desprendimiento. Porque eso yo no sé qué tanto, pero yo sé que te va a afectar o te ha afectado. Claro, me ha afectado. Porque tú estás tocando. Hay gente que me han abandonado. Sí. Pero yo espero que cuando me gustan unas cosas, si yo siempre he dicho que hay un, si hay alguien dichoso, era de los tres que estaban crucificados con Cristo. El que le dijo, yo siempre cuando, acuérdate de mí en tu reino y le dice ese hombre. Oye, el más duro desde hoy estará conmigo allá. El hombre más dichoso. Es el más duro. Mientras el otro no se dio cuenta que tenía en el medio al hombre más grande que ha pasado por la historia. Oye, lo tenía ahí al lado. Pero ese, y por eso Séneca dice que la suerte es igual a la preparación más una oportunidad. Ese de la derecha tenía la preparación y se encontró de frente con una oportunidad que fue Cristo, el salvador más grande del pueblo. Ese es. Una cita bíblica que te haya marcado a ti para siempre. Si hay una cita bíblica que me gusta mucho y es algo que yo lo repito mucho en mi mente, es no creerme en muchas cosas. Y me gusta esto. Es parafraseando a Pablo, como le dice al faraón, como para que sintiera esa necesidad fuerte. Es como mirando, lo voy a decir mirando a la cámara, para que usted vea algo impactante de esto que yo le voy a decir aquí. ¿Quién te crees tú que eres? Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia y se compadece del que Él quiera compadecerse. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que estás en los cielos, que lo pone por su pura voluntad, no es cuando tú quieras, no es cuando tú puedes, cuando a Él le des su gana. Y si tú te piensas que tú eres un gigante, que tú eres el más grande, yo te estoy diciendo esto, faraón. Te endurecí el corazón para que la gente sepa que yo soy el jefe. Eso es lo que me gusta de él. Su dictadura perfecta. A Job le dijo, a mí me gusta, a Job le dice, ¿y dónde estabas tú? ¡Dime! ¿Tú sabes dónde yo guardo la escarcha para los días de guerra? ¡Dime de dónde es que soplo el viento! ¡Es que yo soy el jefe! Soy yo. Soy yo. Y por eso yo soy, yo soy un fanático de Cristo. Yo soy un fanático de Cristo. Y me engranó, porque la forma de vivir es una forma, es que nadie tiró el paradigma más grande de toda la historia, que se llama el amor y el perdón. Y la reflexión más grande, para finalizar, es la siguiente. Si te dan una galleta de ese lado, ponle la otra. Ahí hay grandeza. Siendo él quien era. ¿Él sabiendo? Así es, es así. Y le dijo a un grupito para allá, para terminar, Salomón en su época, el hombre con más sabiduría, y ahí iba caminando y se sentó. Y dijo él esto, oye, ¿ustedes saben qué? Ahora mismo, ahora mismo, aquí hay uno más grande que Salomón. ¿Y quién es? ¿Quién es? ¡Yo! ¡Yo! ¿Soy yo la gente? ¡Yo! ¡Yo! Y eso es lo que me gusta. El único hombre que teniéndolo todo, prefirió ser nadie. Tú sabes lo que es, porque eso, si tú lo traspolas a esta realidad, hay unos chamaquitos, hay que el papá tiene todo. ¿Tú crees que mi papá teniendo todo, yo me voy a ir a pelear piña? ¡Cacho! A coger lucha. La segunda persona de la Trinidad, con hambre, fue a una mat y no encontró nada, y tú te quejas porque encontraste una sopa en tu casa. Y Dios con hambre. A veces yo me predico, yo mismo, y yo, ¡qué basura! Le pido a Dios, dice, pero hermano, un radio y mátame que yo no merezco ni vivir. ¿Cuándo me expongo a esas cosas? Hoy, Dios, hoy, estoy hablando con amigos. No me gusta hablar de mis cosas. En una, en algo que adquirí. Una cosa, que me la va a pie aquí, eso es una cosa. Yo diciéndole al amigo mío, le voy a pedir a Dios, le voy a pedir a Dios, algo que necesito, le voy a pedir a Dios que me ayude. Y el mismo Dios, tuve que decir más, por lacra que soy yo. O sea, a Dios que me ayude y no le he dado la gracia todavía. Así es, así es. No, Daria, mire. Así es, no, mi hermano, gracias. No, 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 no. Aquí hay muchos cortes que tienen que hacerse viral y obligados. No, no hay forma. Yo creo que nosotros, esto ha sido una cátedra. Este ha sido el compilatorio de Punchline de Daria, más grande. Muy grande, aquí vamos a sacar mucho. Tinto se va a engrandecer. Gracias, mi hermano. Daria, mi hermano, admirador tuyo. Gracias, señor. Te quiero y te respeto mucho. Brea Frank, podcast, one on one, Daria en Vargas. Síganlo, la educación es lo que cambia el mundo. Hello, when it's.